Cerramos este sábado 13 de febrero con nuestro habitual recorrido meteorológico por las diferentes regiones del país. Una noche y una madrugada seca se advierten en el Caribe durante la jornada. Sin embargo, en el sur de Cesar y Bolívar se pueden presentar lluvias ligeras. Por su parte, el archipiélago de San Andrés y Providencia podría experimentar una noche despejada acompañada de condiciones secas durante la noche. Las lluvias del Pacífico se podrían concentrar en el departamento de Chocó. Cali y Quibdó también prometen lluvias de diversa intensidad. Lluvias de diversa intensidad se esperan en Antioquia, Santander, Eje Cafetero, Noroccidente de Cundinamarca y Boyacá, el norte de Tolima y Valle del Cauca. En la Orinoquía seguirá reinando el tiempo seco durante la noche. Cielo con baja nubosidad se advierte en la región. Mientras que en el oriente de la región amazónica se prevén lluvias entre ligeras a moderadas, en el pie de monte amazónico se esperan precipitaciones menores. Por último, en la capital del país la nubosidad podría aumentar durante la noche, causando lluvias ligeras en el oriente de la capital. Vamos ahora a las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por niveles altos en el cauce principal del río Atrato. Especial atención en los municipios de Lloró, Bagadó, Paimadó, Cértegui, Quibdó y Beté. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Bolívar, Laguajira, Atlántico, Cesar, Córdoba, Bichada y Magdalena. Alerta roja por alta probabilidad de ocurrencia de deslizamientos de tierra en zonas inestables de Risaralda. Finalizamos con la información meteomarina y la alerta roja por oleaje y viento en el centro del Mar Caribe. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.